Telemax presenta Hoy con esta masa de hojaldre Vamos a preparar unas empanadas muy sencillas Y muy rápidas porque le tengo además Mucha información de otros temas Rallys, concursos, etcétera Bienvenidos, comenzamos Buenos días, listos para la receta de hoy Porque será un delicioso postre Unas empanadas hojaldradas Especiales para el fin de semana Un riquísimo platillo Que no se puede perder Así que quédese con nosotros Me da muchísimo gusto que me deje entrar a su cocina Por mi parte le invito a que pase a la cocina de fusión Es viernes y para iniciar Con mucha energía Y bien endulzados el fin de semana Vamos a preparar unas empanadas De hojaldre rellenas De guayaba y queso manchego Es una delicia, es una cosa muy pero muy sencilla Y hoy la vamos a hacer En menos de Diez minutos Antes de presentar los ingredientes Quiero invitarlo a que interactúe con nosotros ArrobaJuanÁngelBdeVasquez De ensignados JuanÁngelBde en Twitter FusiónJuanÁngel en Facebook www.facebook.com DiagonalFusiónJuanÁngel Y en YouTube El canal se llama FusiónTelemax Hay un número de WhatsApp Empieza a utilizarlo 6623-495939 Y le recuerdo que también puede dejarnos sus comentarios En Telemax Sonora Porque ahí está el programa transmitiéndose Saludos a Ceci Carrillo Patricia Valencia Viridiana Verdugo Y a Omar Montoya Que ya nos están sintonizando Le voy a presentar los ingredientes Mire Son muy pocos Y con esto no hay pretexto Para que usted no prepare De este lado Tengo una masa hojaldrada Esta masa hojaldrada Cuesta 70 pesos 3 kilos Esto que está aquí es un kilo Yo lo demás ya lo utilicé Hice mil cosas Durante toda la semana 3 kilos por 70 pesos Me han pedido que la haga En alguna ocasión Me voy a organizar para prepararla Sin embargo Es más barata Comprada Que preparada Cuesta bastante trabajo hacerla Así que Compranla en esas tiendas Que venden por mayoreo Y tienen Usted que adquirir una membresía Para entrar Buenos días Dice Laura Barnett En Phoenix Estoy esperando La tele Pero no hubo No pues si estamos en Phoenix En el 14.2 Ahorita voy a averiguar Que pasó Queso manchego El queso manchego Combinado con el ate De cualquier tipo Es delicioso Pareciera que el queso manchego Está Designado nada más Para platillos salados Sin embargo Es delicioso Con el dulce Azúcar Para espolvorear De este lado De este lado Tengo un ate De guayaba Es el que viene en lata Y es el que prefiero Y me gusta más Para este tipo de empanadas Usted puede utilizar El que Desee Puede ser de membrillo Puede ser de mermelada Sin embargo Yo le recomiendo Que haga esta combinación Es el éxito De hecho De la receta Un blanquillo Harina Y azúcar Y voy a empezar A cocinar Porque el tiempo Se va volando Vamos antes Con Victoria Salazar Vamos antes Con Victoria Salazar Y ahorita regresamos Hola, buen día Soy Victoria Salazar Y hoy hablaremos De las ensaladas ¿Sabías que un plato De ensalada Puede aportarnos Hasta mil calorías Ya que los aderezos Comerciales Pueden contener Muchos almidones Si además Añadimos Crotones Queso Y pedazos de tocino El resultado Será Un exceso De calorías Es mejor Que elijas Ensaladas crudas Pueden ser De hojas verdes Como lechuga Selgas Espinacas Berros O bien De jitomates Pimientos Palmitos O espárragos Aderezalos Tú mismo Con aceite De oliva Y vinagre Recuerda Cuida tu cuerpo Y te durará Toda la vida Mire Vamos a poner En una superficie Enharinada Puede ser En la mesa Del comedor En la barra De la cocina Etc Vamos a poner Esa la voy a reservar No va a caber Para que quede Pareja Busco que quede Como unos Cuatro milímetros Más o menos Sí Ahí está Ya con eso Fue suficiente Luego Mire Yo me voy a guiar ¿Dónde está mi...? Me voy a guiar Con este Tazón Para cortar Y ahorita Y ahorita regresando Del corte Les digo Cuál es El siguiente Paso Y regresamos Con la preparación De este riquísimo postre Empanaditas Hojaldradas Rellenas de ate De guayaba Ideales para un cafecito Y escuchar buena música Los dejamos con nuestra propuesta musical Y seguimos con la Niki Manía Mire Corté unos círculos de hojaldre Le puse al centro Ate de Guayaba Que está delicioso Ya vio la marca Queso Manchego Rayado Y voy a sellar Hay que ponerle huevo Para sellarlas ¿Sí? Vamos a ir calentando el horno 180 grados No hay Nada como La masa hojaldre Para salir del apuro Usted que quiera hacer algún postre Por ejemplo Si no tiene tiempo Con la masa de hojaldre Va a tenerlo Voy a barnizar con huevo Ayer fue la final Del concurso De la mejor carne con chile Vamos a ver que sucedió Ya está lista la información Yo estoy muy entusiasmada Por participar en este concurso Del platillo de carne con chile Un platillo pues bastante regional ¿Verdad? Mi abuela Mi madre Mis tías Las preparaban Actualmente yo lo he modificado Un poco Porque me he dado cuenta De que A muchas personas Les encanta Pero si les cae mal Al estómago Entonces yo por eso Agregue Condimentos como La nuez moscada El cilantro seco Pues muy entusiasmada De poder participar Y pues ojalá Vamos por la buena Vamos por el primer lugar Originalmente yo no soy de Hermosillo Y donde yo nací No se usa la carne con chile Una amiga Que es de aquí Me dio su receta Pero era Demasiado complicada Porque había que Tantemar los chiles Y los remojarlos Y luego hervirlos Y después yo fui quitándola Y poniéndola Y realmente yo no tenía Una receta Ya me puse a Lo que yo molía En el pimentero Lo que yo agarraba Con mis dedos Y si me quedó igual Como me gusta A mi que me quede Esperemos ganar Y pues Que sea lo que ellos quieran La receta Principalmente nació Con mi mamá Obviamente Porque a ella Le encanta la carne Con chile Poco a poco He ido modificando La receta Agregando Ejote Nopal Y chile de árbol Deseo que les guste Y espero ganar El primer lugar Esta carne con chile Es la tradicional De Sonora Es con carne Obviamente De taz De buti De carnes Obviamente Es la carne De res De pescuezo Combinada Con costillitas De puerco Uno De los secretitos Míos De los condimentos Es ponerle Nuez Moscada Le da un rico Sabor Y te ayuda A la digestión Pues ahorita Nosotros observamos Sus procedimientos Cada una Con su estilo Como les digo Lo importante Es rescatar Todas estas Estas recetas Y que tengan La base Sonorense Entonces algo De lo que calificamos Nosotros Era eso Que nos recordara La experiencia De comer en casa De la abuela De comer en casa De nuestras mamás Etcétera Me gustaron Las tres Cada una En su versión En mi pueblo No se usa La carne con chile Yo soy originaria De Alamos Ahí no se come Este tipo de carne Con chile Cuando llegué A vivir aquí Una amiga Me pasó una receta Pero era demasiado Complicada Y probando Aquí y allá Pues fui Haciendo mi receta La calificación Están todas Pegaditas Una junto a otra Así es Es difícil Pero pues Se tiene que elegir A alguien Pero a mi lo que Me parece muy importante Es que Nos surge Como sociedad Recordar Nuestra historia Nuestras comidas Nuestra cultura Nuestra identidad Ser lo que somos Es parte De una identidad Sonorense Y de una identidad Regional Y creo que Me da mucho gusto Que lo estén haciendo Felicidades Mi receta Consiste Carne de bistec De res Es pulpa Pulpa bola Le agregué Ejote Nopal Y chile de árbol Un poquito de chile de árbol También Le anexé Un poquito de Bueno Mucha Cebolla Chile Y tomate asado Eso es lo que le da el sabor Espero que les guste Y el tercer lugar Fue para Marisabel Sandoval Gracias Me siento muy feliz De haber participado Aquí en la Convocatoria Me siento Me sentía muy nerviosa Pero ya ahorita Muy relajada Ya cantando Y bailando Chile colorado De las tres Muy bueno Gracias Felicidades Pues realmente Fue una experiencia Muy hermosa Este Esta empresa Taste Me da mucho gusto Que tomen en cuenta A las amas de casa Porque es lo que soy Una ama de casa Y que nos permite Desarrollarnos Como cocinera De un hogar Porque nos hiciste Sentir Como en los pueblos Verónica Cota Encinas Felicidades Padrón Estoy muy emocionada Muy agradecida Con todos Los que me apoyaron Gracias Este es el tercer concurso En el que me toca Calificar carne con chile Específicamente Y ha sido El mejor concurso Porque los tres platillos Han sido Muy buenos Uno con su toque ácido De jitomate Otro con ese Sabor de semilla De cilantro Que es el que ganó Y otro totalmente Equilibrado Con toque de comino Una moscada Muy sabroso Entonces Gracias a todos Los que participaron Que enviaron su receta Vienen más promociones La sociedad mexicana De parrillitos Va a estar En junio Con una activación El próximo 7 Así que manténgase El pendiente De las redes De Taste Porque las promociones En Taste Continúan Durante todo el año Y ya casi está terminado Nuestro riquísimo platillo A disfrutar De estas deliciosas Empanaditas de guayaba Recuerde que la receta La puede encontrar En Facebook En Fusión Juan Ángel Están deliciosas Se hornean Por media hora 180 grados Y quedan listos Les puse Una capa De Yema de huevo Huevo batido Azúcar Al horno Y quedan de esta manera Yo los dejo Con el rally De San Carlos Que fue el resultado De la promoción Que hicimos el 10 de mayo Para que vean que San Carlos Plaza Cintia Mujer y Moda Edna Games and Company Y Telemax Cumplen con lo que prometen Nos vemos El lunes Estamos en Yaza Carlos Estoy muy feliz Y muy nerviosa a la vez Pero estoy muy feliz Ya huele a playita De Como no les presenté Mucho a mi familia La que va a concursar Es Wendy Y Carlos Y Carlos Y mis papás Que van allá Y llegó el momento Para que vean que Telemax San Carlos Plaza Cinta Mujer y Moda Edna Games and Company Cumplen con las promesas Que hacen en las promociones A través de Telemax Y tenemos a las dos familias ¿Cómo están los ánimos aquí? Con A Con A Con alegría Con E Con E Con entusiasmo Con I Con I Con ilusiones Con O Con O Con optimismo Con U Con U Con un equipo Que será el campeón Con el equipo Con el equipo Con el equipo Con el equipo Y los ánimos aquí Con el equipo Somos los bomberos Venimos a ganar Con nuestra mami Y vamos a triunfar Gracias a San Carlos Vamos a disfrutar ¡Avanza! Vamos a ser feliz Vamos a ser feliz Feliz en los cuatro ¡Bien! ¡Bravo! Lo que tienen que construir Es lo que está en frente De ustedes Están viendo la imagen Ahorita Es el edificio Del Hotel San Carlos Plaza Lo tienen que hacer Lo más cercano posible Y para este reto Van a contar Con 30 minutos Y Vianney De Relaciones Públicas Nos va a decir ¿Quién es? ¿Cuál es el equipo Ganador De este reto? Vianney Y pongan atención Así es Gran Ángel La verdad Es muy difícil La decisión Pero ya llegamos A un acuerdo Entonces El equipo ganador Es el color ¡Verde! ¿Cómo? ¡Debo yo bailándola! Iniciamos con el segundo reto Ya están listas Dos familias En sus marcas ¡Listos! ¡Fuera! Tienen que llegar Hasta este lugar No llores por él Y ya tenemos equipo ganador de este segundo reto, van empatados equipo rojo, un punto y un punto. El tercer reto es preparar una pizza, ya recibieron ahorita, ustedes vieron en el video las instrucciones de parte del chef, Alfonso, Alfonso Arnulfo Cuevas, ¿no? Hola, muy buenos días, bienvenidos a San Carlos, gracias por acompañarnos todos aquí en el Hotel San Carlos, ¿están preparados chicos? Vamos a iniciar con el equipo rojo, y ahorita el chef probará la pizza, dará su veredicto y luego iniciamos con el equipo verde. Ya tenemos listo a la calificación, chef, del tercer reto. Pero usted tiene que elegir quién se lleva el tercer punto, si el equipo rojo o el equipo verde, ¿cuál fue la mejor pizza? El premio se lo lleva el grupo verde. Se les pidió a las dos familias finalistas que documentaran su viaje mediante historias en Instagram, en una cuenta de sus integrantes. Y la que tuviera mayor número de vistas a partir de que iniciaran el viaje a San Carlos hasta que concluyeran la tercera actividad, ganaría uno de los cuatro retos. El ganador es el equipo verde. El tiempo se va volando y ya tenemos ganadora. La ganadora se va a llevar un año de servicios con Edna Games & Company y aparte $1,800 pesos en productos de la marca Davines, cortesía obviamente de Edna Games & Company. Y obviamente San Carlos Plaza que está corriendo con los gastos de toda esta diversión a la que han tenido acceso. Y cada una tiene un vestido que originalmente escogieron en Cintia Mujer y Moda. Al momento de la ganadora pues íbamos a premiarla con un vestido. Sin embargo Cintia nos acaba de informar que se quedan las dos con el vestido. Una como premio de segundo lugar y otra como premio de primer lugar. Así que vamos a ponernos de pie para que los... Y ahora sí, la ganadora es el equipo verde. Gracias por participar en las promociones de Telemax San Carlos Plaza. Así es. Y gracias también a Edna Games & Company. Ay, muchas gracias Edna, muchas gracias. Me encantó el kit de todo un tratamiento para el cabello. Muy rico lo sentí. Y luego el certificado por un año. Edna, muchas gracias. Me gusta darme esos cariñitos y ahora estarlos asegurando por un año. Wow, muchas gracias Edna Games. Me parece muy bien Telemax, está caminando bien. Nos ha gustado mucho el evento que tuvimos hoy con mi familia. Yo creo que fue maravilloso ese tiempo que pasamos. De conocernos, de convivir y sobre todo pues Telemax, muchas gracias. Pues yo estoy muy encantada desde el momento que llegué a la tienda. Súper atendida, consentida. Mi agradecimiento a Cintia Mujer y Moda por compartir un poco o mucho de lo que tiene. Y todas las bendiciones para Cintia. Agradecemos la verdad con mucho cariño la oportunidad que nos dio San Carlos Plaza de disfrutar de sus instalaciones. Muchas gracias San Carlos Plaza. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!